buenas noches hola qué tal cómo está muy buenas noches entonces empecemos no más anita buenas noches sí ya está ya está paola todo ya iván podemos empezar chido ya muy bien muy buenas noches a todos gracias por la presencia vamos a iniciar la primera conferencia de este ciclo cáncer de próstata quien va a disertar es la doctora nelly paola enríquez del posgrado de oncología clínica de la universidad central del ecuador bienvenida paola gracias por compartir con nosotros muy buenas noches doc gracias a usted por la apertura igualmente muy buenas noches a todos los presentes aquí en méxico bueno mi nombre es paul enríquez yo soy médico residente de tercer año de oncología y el día de hoy en esta noche les voy a hablar un poco sobre las generalidades en cuanto es al cáncer de próstata bueno un poco en cuanto a la epidemiología el cáncer de próstata según el globo can en el 2018 se encuentra en el segundo lugar a nivel de la incidencia mundial con un 29.3 y en cuanto a la mortalidad este se encuentra en el sexto lugar con una mortalidad de 7.9 el diagnóstico en sí para el cáncer de próstata generalmente este se diagnostica ya en edades avanzadas es decir pacientes adultos mayores mayores de 65 años y es muy raro que esto se diagnostica en pacientes jóvenes menores de 40 años igualmente el cáncer de próstata su tasa de sobrevivencia 5 años es buena para los estadios lo que ya les voy a comentar un poco más adelante locales y regionales casi del 100% y este va disminuyendo conforme la enfermedad se va encontrando en algunas otras partes del cuerpo hasta un 30% en ecuador estas cifras casi están a la par la tasa de incidencia a nivel del registro nacional de tumores según lo reportado del 2011 el 2015 se ve una mayor tasa de incidencia en lo que es la en quito la capital seguida de cuenca igualmente la sobrevida neta cinco años dependiendo las localidades se ve que es igualmente en quito seguido de loja y en cuanto a lo que es el estadiaje específicamente en donde se encuentra la mayor incidencia que es en quito se ve que en el 2015 el estadiaje fue del 16% en estadios 1 del 55% en estadios 2 del 3% del 8% en estadios 3 y del 21% en estadios 4 bueno esto es en cuanto un poco del preámbulo de los datos que se tiene sobre el cáncer de próstata nosotros vamos ahora a tratar como les comenté lo que son las generalidades vamos a ver sobre el cuadro clínico y estadificación igualmente otro punto a tratar va a ser cómo definir la T y evitar el sobre y subdiagnóstico otro punto va a ser el papel que tiene el PCA en el cáncer de próstata y también ver si el PCA ha mantenido con estudios negativos cuál es la conducta a seguir en cuanto al cuadro clínico los síntomas más frecuentes que van a presentar los pacientes con cáncer de próstata va a ser una micción frecuente un flujo miccional débil o interrumpido con la necesidad de hacer pujo para vaciar la vejiga puede haber también urgencia al orinal que esta puede ser predominante en las noches puede presentarse también sangre al orinar sangre en el líquido seminal y lo que más llama la atención a los pacientes es la disfunción eréctil otros síntomas que también se pueden presentar va a ser el dolor y el ardor al orinar las molestias al estar sentado que pueden ser causadas por el aumento del tamaño de la próstata puede haber también dolor en la espalda en las caderas en los muslos en los hombros o en algún tipo de hueso que tipo de huesos que el paciente refiera y esto puede darnos o estar indicando que la enfermedad pudo puede estar ya un poco diseminada puede también haber hinchazón o acumulación del líquido en las piernas o en los pies puede haber también pérdida de peso y fatiga en cuanto a esta difícil la próstata es un órgano glandular que es propio del aparato reproductor masculino este se va a encontrar por delante de la del recto y por debajo y en la desembocadura de la vejiga el adenocarcinoma de próstata surge comúnmente de la zona periférica de la glándula y es por esto que va a ser susceptible a la detección por el eco otros sitios donde se puede ubicar el adenocarcinoma pueden ser la zona anteromedial la zona de transición que son comúnmente raros menos frecuentes y puede ser aún más raro el que se encuentre en la superficie rectal de hecho aquí lo que generalmente se encuentra es los nódulos benignos por hiperplasia en la zona central también es raro que se encuentre el un adenocarcinoma pero este puede ser a menudo o puede encontrarse porque puede extenderse a partir de las zonas periféricas hasta esta zona y patológicamente el cáncer de próstata es multifocal puede ser multifocal del 80 al 85 por ciento surgen de estas de las zonas periféricas del 10 al 15 por ciento de las zonas de transición y del 5 al 10 por ciento de la zona central los nódulos linfáticos que van a ser importantes en el cáncer de próstata son los nódulos linfáticos regionales estos son los que incluyen los nódulos de la pelvis verdadera estos van a estar por debajo de la bifurcación de la de las arterias ilíacas comunes y van a incluir lo que son los 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 ganglios hipogástricos los los obturadores la ilíaca interna y externa y los sacros que pueden ser lateral presacro y promontorio estos son los que van a incluir la pelvis verdadera los ganglios de la pelvis verdadera y otros sitios metastásicos pueden ser los ganglios que se encuentren por fuera de la pelvis verdadera que van a ser los ganglios linfáticos distales y estos van a incluir lo que son el aórtico el lumbar paraórtico la ilíaca común el inguinal profundo el inguinal superficial pueden también ser supraclaviculares cervicales y retroperitoneales y ya cuando hay metástasis a viscerales puede que pueden ser el pulmón y el hígado principalmente también metástasis a nivel ocio ya en cuanto a la estadificación nosotros vamos a partir de la ajcc en su séptima edición y este le va a estadificar con el tnm en cuanto a la t vamos a ir del t1 al t4 y el t1 a su vez se va a dividir en en tres el t1a que va a ser un tumor que se halló de forma incidental o que posterior a una biopsia hubo un hallazgo histológico en menos del 5% del tejido este generalmente al tacto rectal es no palpable el t1b es un tumor incidental o un hallazgo igualmente histopatológico pero en cambio este es mayor al 5% en el tejido y el t1c es un tumor que se identifica en una biopsia por aguda jafina ante un psa elevado el t2 a su vez también se va a clasificar en tres en t2a que es un tumor que afecta a menos de la mitad de un lóbulo el t2b es el que afecta a más de la mitad del lóbulo y el t2c es aquel que afecta a ambos lóbulos prostáticos el t3 se va a dividir en dos en t3a y t3b el t3a es aquel que tiene una extensión extracapsular es decir que va más allá de la cápsula que rodea la glándula y este puede ser unilobular o bilobular y el t3b es cuando tumor invade las vesículas seminales como podemos ver aquí el t4 es un tumor que invade la vejiga urinaria que puede estar también fijo a la pelvis ósea o puede invadir a otras estructuras cercanas en cuanto a la n nosotros la ajcc clasifica en principalmente en n0 y n1 n0 es cuando no hay ganglios regionales positivos y el n1 es cuando están ganglios regionales positivos los que les mencioné anteriormente que conforman la pelvis verdadera ya sea los hipogástricos los obturadores ilíaco externo externo o los sacros y la m se divide en m0 y m1 m0 es cuando no hay metástasis a distancia y m1 a su vez se clasifica en tres m1 a es cuando hay nódulos límicos no regionales igualmente lo que les mencioné aquellos que se encuentran fuera de la pelvis verdadera los que pueden ser los paraórticos lumbares los los inguinales superficiales o profundos tracheal perdón cervicales cualquiera de ellos y el m1 b es cuando hay metástasis óseas y el m1 c es cuando hay metástasis hay más sitios de metástasis con o sin metástasis óseas estos pueden incluir lo que es metástasis a pulmón o a metástasis a hígado la ajcc para su estadificación en grupos tome en cuenta lo que es el pca el antígeno específico prostático y tome en cuenta también lo que es el grupo histológico el pca con valores menores a 10 hasta valores mayores a 20 o más y en el grupo histológico lo clasifica en 5 dependiendo al score de glissom un score menor a 6 en grupo 1 un score de 7 pero con la característica de 3 más 4 en el grupo 2 un glissom de 7 con la característica 4 más 3 en el grupo 3 y un glissom 8 en el grupo 4 y un glissom 9 o 10 en el grupo 5 entonces como ustedes pueden ver en el siguiente cuadro aquí ellos toman para la clasificación por el estadio la t la n la m el pca y el grado el grado histológico entonces nosotros podemos ver que ya una n por un n positivo nos está ubicando ya en un estadio 4a una m un m positivo nos está ubicando ya en un estadio 4b un pca mayor a 20 nos puede estar ubicando ya en un estadio 3a y un un grupo histológico de 5 nos puede estar ubicando ya en un estadio 3c cuando no disponemos de lo que es el pca y el grado histológico el lo que recomienda la jcc es basarse en la t pero siempre hay que completar estos 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 cinco variables no la t la n la m el pca y el grado histológico para dar un correcto estadio ya otro de los puntos a tratar es cómo definir la t y evitar el sobre y sub diagnóstico entonces como les comenté la el el pca es bueno el uno de los diagnósticos o el el diagnóstico inicial que se da es con el valor del pca un tacto rectal y dependiendo si estos se encuentran alterados un pca de 4 a 10 o un tacto rectal alterado se siguen con el con estudios o se amplía con varios estudios aquí el ideal es la biopsia generalmente se usa la biopsia guiada por eco transrectal eso es lo que tradicionalmente se usa para el diagnóstico del cáncer de próstata sin embargo este esta biopsia guiada por eco transrectal que da generalmente sub diagnósticos o sobre diagnósticos sub diagnósticos en cánceres de próstata de alto grado que pueden ser clínicamente significativos y sobre diagnóstico en cánceres de bajo grado que clínicamente son insignificantes y en este es el punto de atención porque estos generalmente reciben sobre tratamientos ya sea con tratamiento radical con cirugía o con radioterapia que a su vez van a ocasionar efectos secundarios de los pacientes y no solamente en los pacientes sino también en los sistemas de salud en cuanto a los costos y en las atenciones médicas entonces cómo podemos nosotros hacer para definir la T y evitar el sobre y sub diagnóstico en las guías de la NCC bueno la guía americana la guía europea y la guía brasileña brasileña generalmente lo que indican ahora es realizar una resonancia magnética multiparamétrica y esta a su vez nos va a servir para tres para tres objetivos el diagnóstico la estadificación y definir una conducta quirúrgica o terapéutica en cuanto ahora se está viendo que la resonancia magnética multiparamétrica puede ser uno de los pilares del diagnóstico en el cáncer de próstata en cuanto al diagnóstico las guías lo que recomiendan es que los pacientes con sospecha de cáncer de próstata con un pese aumentado y un tacto rectal alterado deben realizarse una resonancia magnética multiparamétrica antes de realizarse la biopsia y en aquellos pacientes que ya se realizaron una biopsia que salió negativa pero hay una alta sospecha de un cáncer de próstata y ya hay una programación para una nueva biopsia sin embargo no se han realizado una resonancia magnética multiparamétrica se indica realizarse esta previo a la biopsia que se va a realizar nuevamente para esto están avalando dos estudios el uno que es de la New England Journal Medicine que fue publicada en el 2018 que lo que quiere es comparar lo que es la resonancia magnética multiparamétrica con la biopsia estándar guiada por ecotransrectal para el diagnóstico de cáncer de próstata entonces este es el estudio precision trial que fue publicado en el 2018 es un ensayo multicéntrico aleatorizado de no inferioridad que se realizó en 25 centros en 11 países desde febrero del 2016 hasta agosto del 2017 en ellos entraron pacientes sin biopsia previa con un nivel de psa de al menos 20 nanogramos mililitro un examen un tacto rectal que sugiera enfermedad extracarsular y que sean candidatos para realizarse una biopsia y una resonancia magnética fueron 500 pacientes se realizaron uno a uno para la biopsia dirigida con resonancia magnética 252 y para la biopsia estándar 248 para la biopsia dirigida por resonancia magnética previamente se realizó la resonancia magnética multiparamétrica y dependiendo al a la escala de pirraps que se obtuvo se valoraba los pacientes que debían ir para biopsia en ellos constaban los pacientes con pirraps 3 4 y 5 a estos pacientes se les realizó la biopsia guiada con resonancia magnética multiparamétrica y se identificaron las tres áreas con mayor sospecha y se tomaron una biopsia con cuatro tomas máximas por cada área es decir hasta un máximo de tomas de 12 en estos en la resonancia magnética multiparamétrica se identificó pirraps 3 en un 29 por ciento pirraps 4 en un 4 40 por ciento y pirraps 5 en el 31 por ciento y la media de tomas que se realizó con la biopsia que es aquella guiada por ecotransrectal generalmente todas las tomas fueron de 10 a 12 núcleos de la zona periférica de la base de la glándula media y del lápiz en las características de los pacientes la media de edad fue de 64 años y la el nivel medio del psa fue de 6 en los resultados como podemos ver el cual para la biopsia guiada por la resonancia y la biopsia guiada por el eco hubo un 28 por ciento de pacientes que no requirieron de una biopsia en aquellos que se realizaron la resonancia magnética multiparamétrica a diferencia de los del grupo estándar porque todos se tenían que realizar la biopsia guiada por eco la escala de glissom en los dos grupos fueron de escala 6 y escala 7 en casi en los dos en los dos grupos y lo principal que fue con intención a tratar fue del 38 por ciento para la biopsia guiada con resonancia magnética multiparamétrica y el 26 por ciento para la biopsia guiada por el eco el diagnóstico del cáncer clínicamente insignificante fue mayor en aquellos pacientes que se realizaron la biopsia con eco del 22 por ciento a diferencia de los que se realizaron la biopsia con resonancia que fue del 9 por ciento y la toma de los núcleos por biopsia que fueron positivos fueron mayores en el en la resonancia multiparamétrica a diferencia de la biopsia estándar esto cabe recalcar que fue porque ellos tuvieron imágenes previas de las lesiones donde eran sospechosos y ahí es donde biopsiaron en cuanto a lo que es el el en el piraps piraps 3 4 y 5 nosotros podemos ver que hubo el 67 por ciento de detección de no cáncer el 22 por ciento para el cáncer insignificante y el 12 por ciento para el cáncer clínicamente significativo a diferencia del piraps 5 en donde casi el 6 por ciento fue de no cáncer y se diagnosticó más en cáncer en el 83 por ciento de clínicamente significativo entonces igualmente nosotros podemos ver en el análisis de intención a tratar y el análisis de modificación de la intención del tratamiento todos están a favor de la resonancia magnética multiparamétrica estas sin o con biopsia guiado con resonancia entonces en este estudio se vio que la biopsia dirigida con resonancia magnética fue superior a la biopsia guiada con ecografía transrectal en los pacientes con cáncer de próstata que no tenían una biopsia previa otro de los estudios de este es un meta análisis publicado en JAMA en el 2019 que igualmente lo que vio fue igual y comparó fue la resonancia magnética multiparamétrica con la biopsia estándar guiada por ECO entonces esto igualmente incluyeron ensayos clínicos que comparaban la resonancia magnética sola o también la resonancia con biopsia en comparación con la resonancia magnética multiparamétrica sin embargo aquí también incluyeron lo que es resonancia magnética biparamétrica y multiparamétrica incluyeron 7 ensayos en un total de 2.582 pacientes entonces en el primer cuadro ustedes pueden ver aquellas que fue la resonancia magnética seguido de biopsia en comparación con la biopsia estándar o tradicional que es con ECO podemos ver que con la resonancia biparamétrica no hubo mucha diferencia en cuanto a la biopsia guiada con ECO y la resonancia multiparamétrica si hubo en tres estudios diferencia a favor de esta en cambio en el segundo cuadro tenemos solo la resonancia magnética multiparamétrica previa versus el diagnóstico con la biopsia tradicional por ECO entonces en este también hay tres estudios que son a favor de la resonancia magnética multiparamétrica previa con lo que se concluyó fue que la resonancia magnética multiparamétrica con o sin biopsia se diagnosticó o diagnosticó el cáncer clínicamente significativo en el 57% hubo también una reducción del número de procedimientos de un 33% y una reducción del número de tomas del 77% lo que también redujo las complicaciones de sangrado y dolor en los pacientes la resonancia magnética pre biopsia combinada con la biopsia dirigida versus la biopsia guiada por ECO transrectal sola se asoció a una mejor detección del cáncer de próstata clínicamente significativo igualmente la resonancia magnética pre biopsia se asoció con un número reducido de toma de núcleos en los procedimientos esto redujo los efectos adversos y también evitó lo que es biopsias innecesarias y esta evidencia lo que hizo fue respaldar la implementación de la resonancia magnética multiparamétrica pre biopsia o en conjunto con la biopsia para los pacientes con sospecha de cáncer de próstata esto en cuanto al diagnóstico ahorita también existen estudios que comparan otros métodos de imagen para el diagnóstico del cáncer de próstata aquí incluyen el PET pero el PET en conjunto con el AMRI con la resonancia magnética y lo comparan con la resonancia magnética multiparamétrica para el diagnóstico del cáncer de próstata igualmente este es un meta análisis que fue publicado en el 2019 y incluyeron nueve estudios con 353 pacientes y lo que hizo evaluar es la sensibilidad y la especificidad del PET MRI versus resonancia magnética multiparamétrica entonces en rojo ustedes pueden ver en el primer cuadro la sensibilidad y en el segundo la especificidad para el PET MRI y en azul ustedes pueden ver la sensibilidad y la especificidad para la resonancia magnética multiparamétrica entonces para la sensibilidad del PET MRI va entre valores de 0.8 a 0.9 con una perdón de 0.8 a 0.8 con una media de 0.7 y para la especificidad de 0.8 a 0.9 con una media de 0.8 en cambio en la resonancia magnética multiparamétrica va una sensibilidad de 0.6 con una media a una especificidad de 0.8 entonces pueden darse cuenta que la especificidad en los dos métodos de imagen no varía más bien si varía lo que es la sensibilidad esto es en cuanto a lo que se quiso comparar en el diagnóstico del cáncer de próstata ahora viendo un poco el valor de la resonancia magnética multiparamétrica en el estadiaje este es un estudio publicado en la European Association Urology en el 2016 y lo que quiso fue evaluar la precisión diagnóstica de la resonancia magnética multiparamétrica en la estadificación local del cáncer de próstata igualmente es un meta análisis se realizaron búsquedas desde el 2000 al 2014 e incluyeron 75 estudios como lo que quiso evaluar fue la precisión la estadificación local incluyeron en los estudios bueno en total 9.796 pacientes pero estos incluyeron estudios con T3A extensión extracapsular y T3B con invasión a vesículas seminales y la detección general de T3 entonces nosotros podemos ver en el cuadro A lo que es el T3A la extensión extracapsular lo que es el T3B en la invasión a vesículas seminales en la sensibilidad y la especificidad de cada uno entonces en cuanto al estadiaje del T3A tuvo una sensibilidad del 0.57 y una especificidad del 0.96 en cuanto al T3B en la invasión a vesículas seminales tuvo una sensibilidad del 0.61 y una especificidad del 0.91 y el T3D en general tuvo una especificidad del 0.88 y una sensibilidad del 0.58 entonces pueden ver que la sensibilidad en tanto para la estadificación del T3A T3B y T3D en general fue baja en comparación a la especificidad que fue alta entonces lo que concluyó el estudio fue que la resonancia magnética multiparamétrica tiene una alta especificidad pero una baja sensibilidad para encontrar lo que son tumores de crecimiento extraprostático igualmente hubo hay otros estudios de imagen que quisieron también comparar lo que es el valor en el estadiaje y aquí se comparó lo que es el gallio 68 más del antígeno de membrana específico prostático un PETCT versus lo que es la resonancia magnética multiparamétrica en el estadiaje de los pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo aquí incluyeron pacientes con histología confirmada un PCA menos de 20 y un Grison al menos de 8 este fue un estudio prospectivo en donde se incluyeron e ingresaron 36 pacientes la media de edad fue de 65 años la media del PCA fue de 94 y como resultado se vio que hubo una concordancia para la localización en cuanto al PETCT y a la resonancia del 52.7% igualmente hubo una concordancia en la estadificación de la T en un 58.3% sin embargo hubo una mayor estadificación para los ganglios linfáticos regionales y para metástasis en el PETCT del 72.2% entonces lo que concluyó el estudio fue que el PETCT fue útil para la estadificación de los ganglios linfáticos y metástasis en cáncer de próstata de alto riesgo mientras que no se vio utilidad para lo que es la estadificación de la T otro estudio igualmente aquí en cambio unió lo que igualmente fue en el diagnóstico el PET más el MRI para ver la precisión de la T en los pacientes con cáncer de próstata y estos los comparó con la histología posterior a la prostatectomía radical incluyeron 122 pacientes y estos se sometieron a un PET MRI inicial antes de la prostatectomía radical y lo que y lo que se obtuvo como resultados fue que el PET confirmó el diagnóstico en un 97% igualmente tuvo una precisión en la T del 82% en T2 fue del 85% en T3A fue del 79% en T3B fue del 94% y una precisión para la N del 93% igualmente lo que quisieron también ver fue la conducta terapéutica que seguían realizando lo que es el PET inicial antes de la prostatectomía y se vio que hubo un cambio en la estrategia terapéutica del 28% en pacientes que inicialmente tuvieron una o se fueron para una terapia sistémica o terapia o vigilancia eso es en cuanto a la estadificación entonces podemos ir viendo los estudios cómo van avalando lo que es la resonancia magnética multiparamétrica y igualmente conformando aún más con el PET MRI para la precisión en el estadiaje y en el diagnóstico otro de los parámetros que es de utilidad la resonancia magnética multiparamétrica es para definir la conducta terapéutica especialmente en el campo quirúrgico entonces este fue un estudio publicado en el 2014 que quiso ver la precisión de la resonancia magnética multiparamétrica preoperatoria en la estadificación local del cáncer de próstata y su influencia en la preservación o resección de los gases neurovasculares en la prostatemia radical la parascópica guiada por robot entonces esta los resultados finales de este estudio fue que la resonancia magnética realizó una estadificación correcta en el 73% una sobre estadificación en el 12% y una estadificación inferior en el 13% el plan quirúrgico no se modificó en el 74% y se modificó en el 26% la prostatectomía radical asistida por robot cambió un procedimiento de preservación del AS neurovascular en el 57% y igualmente cambió el procedimiento de resección a uno más agresivo en el 43% la sensibilidad de la resonancia magnética en la predicción de la extensión extracapsular mostró para el riesgo bajo del 33% riesgo intermedio del 46% y riesgo alto del 80% entonces de acuerdo a los estudios ya presentados podemos nosotros ver que ahora ya con toda la evidencia es un pilar en el diagnóstico en el estadiaje y en el manejo y en definir la conducta de manejo quirúrgico lo que es la resonancia magnética multiparamétrica otro punto a tratar es ver qué papel juega el PCA en el cáncer de próstata en el cáncer de próstata como nosotros podemos ver la AJCC ya en sí para la definición del estadio toma en cuenta lo que es el PCA entonces el PCA es fundamental no solamente para el estadiaje sino también para definir el diagnóstico de los pacientes entonces el PCA es una serina de tipo calicreína proteasa producida casi exclusivamente por las células epiteliales de la próstata es específica de este órgano pero no es específica de cáncer ya que el PCA también se puede elevar en lo que es hiperplasia en la hiperplasia prostática benigna en una prostatitis o en alguna entidad benigna lo que nos va a ayudar a definir lo que es el PCA el valor elevado al PCA para definirlo como un cáncer de próstata o una entidad benigna va a ser la relación del PCA total y libre este va a ser en sí fundamental para lo que es el diagnóstico del cáncer de próstata sin embargo no va a ser útil para lo que es seguimiento y vigilancia el nivel del PCA es un parámetro continuo y en cuanto mayor sea su valor probablemente exista cáncer de próstata aquí también tenemos que tener en cuenta lo que es la velocidad del PCA y el tiempo de duplicación del PCA la velocidad del PCA se refiere al aumento del PCA a nivel de un año y el tiempo de duplicación del PCA se refiere al aumento del PCA en un rango de tiempo esto sí va a ser útil en lo que es el seguimiento y en la vigilancia en pacientes con cáncer de próstata más no en el diagnóstico y aquí les puse un cuadro sobre los niveles de PCA y el riesgo de cáncer de próstata y este riesgo también asociado a la escala de glisón entonces de un PCA hasta 0.5 tiene un riesgo de cáncer de próstata de 6% y este aumenta 0.8 con un glisón mayor a 7 un nivel del PCA de 1 tiene un riesgo de cáncer de próstata del 10% y aumenta en un punto con el glisón elevado un nivel del PCA de hasta 2 tiene un riesgo de cáncer de próstata del 17% y este aumenta en 2 puntos con el glisón elevado un nivel del PCA de 3 tiene un riesgo de cáncer de próstata del 23% igualmente aumenta en 4% con el glisón y un nivel de PCA de 4 tiene un riesgo de cáncer de próstata del 26% y aumenta 6 puntos con el glisón mayor a 7 en cuanto al PCA el papel del PCA en el diagnóstico de cáncer de próstata existen múltiples estudios yo les traje aquí uno que fue publicado uno de los iniciales que fue publicado en 1998 en el cual avalúa el uso o el porcentaje del antígeno prostático libre en la diferenciación de cáncer de próstata y de una enfermedad prostática benigna este estudio participaron 773 pacientes en cual se incluyeron 379 con cáncer de próstata y 393 con enfermedad prostática benigna la media de edad fue de 50 a 75 años tuvieron los pacientes características de una glándula de próstata benigna palpable un PCA de 4 a 10 y un diagnóstico igualmente histológico confirmado de cáncer de próstata los resultados bueno aquí nosotros en el primer en la tabla 6 como pueden leer están los niveles del PCA y la probabilidad de cáncer nivel de PCA de 2 tiene una probabilidad de cáncer del 1% de un PCA de hasta 4 una probabilidad del cáncer del 15% y un PCA de 10 una probabilidad de cáncer del 25% en este se identifica también lo que es el PCA libre de 10 a 25 viendo que hasta 10 tiene una probabilidad de cáncer del 56% y mayor a 25 del 8% en el segundo cuadro igualmente aquí nosotros podemos ver la probabilidad del cáncer de acuerdo al PCA libre y de acuerdo a los grupos de edad la probabilidad de cáncer se da mayor cuando hay una PCA libre de 0 a 10 y en esto no varía mucho la edad con una probabilidad de 56 y 55 en los grupos de edad del 50 a 64 y de 65 a 75 a diferencia del PCA libre mayor a 25 en la cual se encuentra mayor para los pacientes adultos mayores de 65 a 75 años entonces las conclusiones del estudio se vio que el PCA libre del 25% se detectó en el 95% de los casos y evitó el 20% de las biopsias innecesarias el cáncer los cánceres asociados con un PCA de 25 fueron más frecuentes en pacientes con edad avanzada y el porcentaje de PCA libre fue un predictor independiente de cáncer de próstata otro estudio que también evalúa lo que es el PCA es lo que quiso ver es un poco ver el rango del PCA para la detección del cáncer de próstata es un estudio publicado en el 2005 es un estudio autorizado prospectivo realizado desde 1993 al 2003 en 221 centros de Estados Unidos y lo que quiso ver fue las características operativas del PCA para la detección del cáncer de próstata incluyendo lo que es su sensibilidad y la especificidad ingresaron 18 mil 900 perdón 18 mil 882 pacientes con un rango de 55 años de edad con niveles de PCA menores o iguales a 3 nanogramos mililitros un examen rectal digital normal y se hizo un seguimiento a 7 años aquellos pacientes que tenían un PCA o que al seguimiento presentaban un PCA mayor a 4 nanogramos mililitros se les indicaba una biopsia y todos los pacientes al final del seguimiento de 7 años se realizaron una biopsia en estos en este en este estudio lo que se quiso ver es cuál es el valor promedio para diagnosticar lo que es lo que es el cáncer de próstata y que esto sea significativamente estadístico para la sensibilidad y la especificidad el 21% de los pacientes se les vio que se diagnosticaron con cáncer de próstata y el rango en cuanto a la sensibilidad y la especificidad según iba aumentando de 1, 2, 3 a 4 la sensibilidad iba decreciendo en cambio la especificidad iba aumentando por ejemplo en el un PCA de 1 tenía una sensibilidad de 83% a diferencia de un PCA de 4 que tenía una sensibilidad del 20% contrario a la especificidad que se ve una especificidad de 1 tenía del 38% versus una especificidad de 4 que tenía el 93% en este estudio lo que concluye es que no existe un punto de corte del PCA que tenga una alta sensibilidad y una especificidad para el diagnóstico del cáncer de próstata sin embargo este se va incrementando la especificidad o acorde se va incrementando el PCA otro estudio también lo que quiso estudio quiso evaluar lo que es el papel del PCA en el pronóstico y vigilancia en el cáncer de próstata es un estudio publicado en el 2019 que quiso evaluar el uso pronóstico de la vigilancia activa en el cáncer de próstata temprano aquí se utilizó la clasificación de Cambridge Pronostic Group la clasificación del 1 al 5 como ya se conoce y lo que quiso ver fue qué valor tenía este en el seguimiento y en la vigilancia en el cáncer de próstata ya diagnosticado entonces la media de seguimiento fue de 3.5 años y el cual se vio que solo el 6% progresó a un grupo 3 los predictores de progresión fue que el PCA mayor a 0.5 nanogramos mililitro iba aumentando y el grado 2 en el momento del diagnóstico también fue un predictor para la progresión aquí podemos ver en este cuadro lo que es en cambio la mortalidad por cáncer de próstata a 10 años y para el grupo 1 fue del 2.3% para el grupo para el grupo 2 que recibieron que no que recibieron tratamiento y que no recibieron tratamiento aquellos que recibieron tratamiento fue del 3.5% y los no tratados perdón los no tratados fueron de 3.5 y los tratados de 1.5 y para aquellos en el grupo 3 tratados fue de 1.9% y para aquellos no tratados del 8.6% como predictores de mortalidad por cáncer de próstata entonces lo que concluye el estudio fue que el uso pronóstico de la enfermedad permite un enfoque de los criterios de interrupción para o de tratamiento según la estratificación del riesgo el PCA en cuanto a las recomendaciones de la American Urology Association lo que da son 5 tipos de recomendaciones en cuanto al PCA para el diagnóstico de cáncer de próstata la primera recomendación es que las pruebas se deben realizar o el PCA no se debe realizar en pacientes menores de 4 años como les comenté es muy infrecuente que se presente en cáncer de próstata en pacientes menores de 40 años por eso no se recomienda realizar el PCA o una detección de PCA ya que hay una baja prevalencia de cáncer de próstata clínicamente detectable y no hay evidencia que demuestre el beneficio de este cribado la segunda recomendación que nos da es que no se recomienda el cribado de rutina en hombres de 40 y 50 54 años con riesgo promedio es decir en hombres menores de 55 años con mayor riesgo puede estar a decisión del paciente y decisión del médico realizar lo que es la PCA e incluyen estos riesgos lo que son hombres de raza afroamericana o pacientes que tengan antecedentes familiares de cáncer la tercera recomendación es que para pacientes de edad de 55 a 69 años la decisión de someterse una prueba de detección de PCA va a reducir lo que es la tasa de cáncer de próstata metastásico y va a prevenir lo que es la muerte por cáncer de próstata entonces es una indicación para los pacientes de 55 a 69 años de la realización del PCA para la detección de cáncer de próstata y cuando ya se encuentran en niveles de PCA alterados en los enfoques posteriores deben ser acorde a la ampliación de los estudios con biomarcadores imágenes o calculadores de riesgo la cuarta recomendación es que nos da que un intervalo de cribado de rutina en los pacientes con la segunda recomendación que ellos decidían realizarse o no realizarse la prueba del PCA dependiendo de sus factores de riesgo debería ser de dos años o en lugar de un año para estos pacientes y la toma de esta decisión debe ser compartida se ha visto que la comparación del cribado anual e intervalos del cribado de dos años conservan la mayoría de los beneficios y reducen lo que es el sobre diagnóstico y los falsos positivos además de estos intervalos de revaluación pueden individualizarse mediante los niveles de PCA que tengan de referencia el paciente y como quinta recomendación no se recomienda la detección del PCA en pacientes mayores de 70 años o que tengan una esperanza de vida menos de 10 a 15 años los hombres que tengan 70 años y que gocen de una buena salud y que tengan una expectativa de vida mayor a 15 años pueden beneficiarse de lo que es la detección del cáncer de próstata y este es un poco el resumen de la evaluación del PCA según la Europa en Randomization Study Screening for Próstata Cancer su última actualización del marzo del 2020 del marzo del 2020 en la cual nos daba aquí las pruebas positivas falsas el sobre diagnóstico y en el tiempo de espera entonces se vio que la proporción de hombres con un PCA de 3 nanogramos mililitros y sin cáncer en una biopsia posterior se vio que hay una estimación de una prueba falsa positiva del 75% igualmente el riesgo acumulado de al menos una prueba falsa positiva con un PCA mayor a 4 después de 3 rondas se vio que fue del 12% y esto fue una evidencia moderada a alta en cuanto al sobre diagnóstico en los casos del sobre diagnóstico con una fracción de casos detectados del cribado en pacientes de 55 a 67 años se vio que se presentó en un 66% y los casos de sobre diagnóstico en una fracción de casos detectados fue del 23 al 42% esta fue una recomendación moderada esto de en cuanto al papel del PCA entonces podemos ver que el PCA es importante para el diagnóstico para la vigilancia y el seguimiento y ahora ver si el PCA en el seguimiento permanece mantenido y al realizarse los estudios de complementarios de imagen estos salen negativos en cuanto los pacientes que se realizaron una terapia inicial con una prostatectomía y tienen un PCA persistente y estudios y estudios de imagen negativo hay opciones de tratamiento como la observación o ya iniciar tratamiento con radioterapia más deprivación de andrógenos y en los pacientes que recibieron radioterapia como tratamiento inicial y presentan una PCA persistente o recurrente y estos al tacto rectal es positivo en los estudios de imagen nosotros que les ampliamos o los realizamos se realiza una biopsia ecodirigida y esta sale negativa y los restos de los estudios también son negativos para metastasis a distancia una de las opciones puede ser la observación o iniciar terapia con deprivación de andrógenos entonces como nosotros evaluamos que pacientes pueden ir a observación y que pacientes se les puede iniciar una terapia con deprivación de andrógenos o una terapia de intención curativa entonces según la según la la guía americana nos da dos opciones la observación o la vigilancia activa y esto se va a basar cuidadosamente en el perfil de riesgo del paciente incluyendo su edad y la salud del paciente y su esperanza de vida entonces la vigilancia activa es el control clínico periódico cada seis meses en este lo que va a incluir es la toma de biopsias y en cuanto haya algún parámetro clínico en la toma de biopsias que nos den como resultado progresión de la enfermedad se inicia un tratamiento activo con intención curativa en cambio la observación es igualmente un control clínico periódico cada seis meses y en cambio esto se espera a la aparición de síntomas o a la aparición de un PCA mayor a 100 nanogramos mililitro cuando hay esta aparición de síntomas del PCA elevado o hay sintomatología el tratamiento va a ser de intención paliativa y puede ser de terapia de deprivación de andrógenos entonces como les dije esto va a incluir lo que es cuidadosamente el perfil de riesgo del paciente y aquí va a incluir en estos pacientes para vigilancia activa o para vigilar o para observación los pacientes con bajo riesgo perdón muy bajo riesgo bajo riesgo y riesgo intermedio entonces en el muy bajo riesgo van a incluir pacientes con T1C un grado un grado histológico 1 PCA menor a 10 y los fragmentos que se hayan tomado por la biopsia los núcleos por lo menos 3 hayan sido positivos o menos del 50% este sea positivo y la densidad del PCA que pueda ser menor al 0.15% los pacientes de bajo riesgo van a incluir los pacientes con T1C T2B grado 1 y un PCA menor a 10 y pacientes de riesgo intermedio específicamente van a entrar en el grupo de vigilancia activa los pacientes con riesgo intermedio favorable el riesgo intermedio van a ser aquellos pacientes que no cumplen los criterios para un riesgo alto pacientes que tampoco cumplen los criterios para un riesgo muy alto y en estos incluyen los factores que son el T2B T2C grado histológico 2 a 3 y un PCA de 10 a 20 y como les comenté estos deben ser de riesgo intermedio favorable que incluyen por lo menos uno de los factores de riesgo ya sea igualmente un grupo 1 un grupo 2 y que en la biopsia tenga por lo menos el 50% sea positiva en la biopsia core esto es importante porque esto nos va a definir qué paciente puede ir para observación y qué paciente puede ir para vigilancia activa la observación se prefiere para los hombres con cáncer de próstata de bajo riesgo con una esperanza de vida de menos de 10 años en cambio la vigilancia activa se prefiere para hombres con cáncer de próstata de riesgo muy bajo y una esperanza de vida mayor de 20 años o para pacientes con cáncer de próstata de riesgo bajo con una esperanza de vida de mayor de 10 años o pacientes con un riesgo intermedio favorable igualmente incluyen o se incluyen en la vigilancia activa aquellos pacientes que son clínicamente candidatos para un tratamiento localizado definitivo pero que ellos eligen una vigilancia activa y en esto les presento aquí uno de los estudios que evaluó un poco lo que es la vigilancia activa es el estudio PROTEC igualmente aquí se evaluaron otros parámetros que fue la radioterapia y la cirugía este es un estudio publicado en el 2016 en donde se incluyeron 2.664 pacientes que se les randomizó a tres brazos 545 para radioterapia 553 para cirugía y 545 para vigilancia activa entonces en cuanto a la mortalidad que es el primer cuadro podemos ver que no hay diferencias de la mortalidad a 5 y a 10 años para los tres brazos tanto para terapia para cirugía para vigilancia activa pero si hay diferencia para la progresión de la enfermedad nosotros podemos ver que para la progresión clínica los pacientes con vigilancia activa presentaron una progresión clínica en el 22% de los casos en cambio a diferencia de la cirugía y la radioterapia que estos no presentaron en la progresión clínica solo del 8% para la cirugía y del 9% para la radioterapia entre las dos no hubo diferencia sin embargo si hubo para la vigilancia activa y para la metástasis de distancia igual lo que se ve fue una progresión a metástasis de distancia para la vigilancia activa del 6% más no así que no hubo mucha diferencia para la cirugía y la radioterapia del 2.4% para la cirugía y para la radioterapia del 3% entonces como se ve no hay diferencia en el riesgo de muerte para los 3 brazos a 10 años en la mayoría de los santos están clínicamente localizadas en cambio si hubo diferencia para el monitoreo activo ya que esto lo que evitó fue los defectos secundarios del tratamiento si se hubiera realizado pero lo que incrementó fue el riesgo de progresión y propagación del cáncer a diferencia de la cirugía y la radioterapia que si redujo el riesgo de progresión del cáncer pero causó molestias y síntomas urinarios sexuales intestinales en los pacientes entonces en este estudio lo que podemos ver es que en mortalidad no hay diferencia entre una vigilancia activa una cirugía o una radioterapia pero si hay una diferencia en lo cuanto es progresión de la enfermedad sin embargo como mencionaba en la vigilancia activa cuando ya se evidencia una progresión de la enfermedad se puede iniciar tratamiento activo de forma de o con intención curativa los exámenes a realizar específicamente para los pacientes que están en observación y en vigilancia activa es lo que es evaluar el PCA cada seis meses máximo o si está clínicamente está indicado también se indica lo que es un tacto rectal por lo menos cada 12 meses o cuando esté clínicamente indicado igualmente una resonancia magnética multiparamétrica cada 12 meses o si está clínicamente indicado y una biopsia de próstata cada 12 meses o si está clínicamente indicado el PCA y el tacto rectal en pacientes que poseen todavía próstata principalmente se da para los pacientes que van a observación cuando uno de estos dos se encuentra alterado se deben iniciar lo que son los estudios de imagen con resonancia magnética multiparamétrica y dependiendo a esto la toma de biopsias y estos generalmente se realizan en pacientes con vigilancia activa no se recomienda estudios de imagen tampoco en pacientes que están en observación o que tienen o que fueron candidatos para observación y aquí les traje uno de los parámetros que pueden ser ahora diagnósticos para el cáncer de próstata esto fue publicado en el actual en mitinazco en la cual se vio en los ensayos de lo que se quiso evaluar fue el ARN no codificante en las muestras de orina para el diagnóstico y clasificación del riesgo de cáncer de próstata entonces esto es un estudio todavía que sigue donde entraron 233 pacientes y como les comenté lo que se quiso es ver el diagnóstico en cuanto a la identificación del ARN no codificante en la muestra de orina en su sensibilidad su especificidad se vio que su sensibilidad hasta el momento es del 98% y su especificidad es del 98% un valor predictivo negativo igual del 98% y un valor predictivo positivo del 93% estas pruebas en orina identificaron correctamente el cáncer en el 100% y aquellos pacientes que no tienen cáncer igual en un 100% igualmente lo que también quería ver era la clasificación del grado ver si es que también se puede clasificar en alto grado y si hasta el momento lo está logrando en la clasificación de la enfermedad del alto grado igual tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99% entonces como es un estudio que aún sigue en curso para su validación puede ser al momento o al futuro uno de los pilares diagnósticos complementarios para el diagnóstico del cáncer de próstata la identificación del arren no codificante en orina y bueno eso es lo que les puedo acotar en cuanto a las generalidades del cáncer de próstata bueno agradecemos la presentación una bonita revisión principalmente la sobre el el té que es una de las uno de los temas bien complejos de de definir en la parte pre quirúrgica o quirúrgica y y nos vemos abocados y aquí médicos radioterapeutas que pueden ver los pacientes que vienen cuando ya son hechos prostatectomías o con el compromiso de la de la cápsula entonces no sé mi reconocimiento nuevamente Paola gracias por por la revisión está en circulación la palabra alguien quiere comentar hacer una pregunta buenas noches felicitaciones muy buena tu presentación Paola sin embargo con lo que presentaste según la comparativa del estudio que evalúa 10 años de seguimiento comparado de vigilancia activa radioterapia y cirugía es importante notar que el estudio de los estudios evalúan máximo 10 años entonces si bien la vigilancia activa no hace mayor diferencia en mortalidad o supervivencia libre de metástasis tenemos que notar que para nosotros hacer vigilancia activa en Ecuador en Latinoamérica en mayor o menor medida es muy importante saber el nivel de cumplimiento que tenemos con nuestros pacientes porque si nosotros dejamos escapar a un paciente que tiene un cáncer de próstata de riesgo intermedio favorable probablemente no va a volver a nuestra consulta no sé qué qué tipo de consideración tomaste con eso gracias Álvaro creo que sí en nuestra población como estos como les indiqué estos estudios y las indicaciones generalmente son indicaciones americanas en donde los pacientes generalmente sí cumplen con sus citas y cumplen con sus exámenes a seguir aquí la población y no sé si bueno en Ecuador específicamente tal vez no cumplan el seguimiento porque nosotros tenemos que hacer controles cada tres meses y controles de 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 imagen cada seis doce meses y sí es difícil que cumplan los pacientes una vigilancia activa por eso tal vez en ellos dependiendo también de la esperanza de vida que tengan y del riesgo que del factor de riesgo que tengan ver la posibilidad de un tratamiento sin embargo eso siempre va a estar a decisión del paciente una y de nosotros en cuanto a lo que veamos en los factores de riesgo y en la esperanza de vida que el paciente tenga gracias paola álvaro como hacen en en méxico el seguimiento de ese tipo de pacientes desde quito al placo soy de ecuador álvaro sí díganme gracias como como estamos haciendo el seguimiento en este grupo de pacientes básicamente el el seguimiento para nosotros depende depende de si fue operado o si fue tratado con radioterapia principalmente nosotros nos basamos en el psa nosotros por por definición un paciente operado debe alcanzar un psa menos de 0.1 nanogramos por ml si está sobre eso nosotros hablamos de una recurrencia bioquímica y nosotros debemos tratar con radioterapia por los beneficios que tiene un tratamiento adyuvante a diferencia de los pacientes que son tratados con radioterapia nosotros usamos un psa de control terminado el tratamiento que debe ser fluctuante pero no mayor a dos nanogramos ml entonces es diferente la evaluación de seguimiento y actual bueno es motivo de una charla siguiente pero el rol en la adyuvancia también está cambiando necesidad de evaluación por exámenes complementarios depende mucho de la definición del riesgo inicial de los factores de riesgo que tiene este paciente para recaer definidos inicialmente utilizamos gamografía ósea de seguimiento lo que tenemos disponible en el hospital y utilizamos exámenes como TAC cuando el paciente amerita dependiendo del riesgo sí la pregunta sí sí Edwin esta es la palabra dos dos comentarios en realidad hablábamos desde el principio de varias sintomatologías una sintomatología variada de cáncer de próstata lamentablemente cuando tenemos esa sintomatología florida la enfermedad está muy progresada y la mayor parte de nuestros pacientes son asintomáticos y son hallazgos casuales pero al ser una enfermedad que afecta más a los pacientes de edad avanzada usualmente hay que tomar una decisión en el tratamiento y muchos de ellos tienen varias comorbilidades y también toca tomar decisiones sobre la utilidad o no de hacer una biopsia prostática en aquellos pacientes que están con varias comorbilidades como por ejemplo diabetes hipertensión algunos están tomando anticoagulantes algunos ya han sufrido un infarto y están bajo en tratamiento con el parinoterapia en ese caso la resonancia magnética con espectroscopía nos ayudaría también a afinar el diagnóstico sin reemplazar indiscutiblemente la biopsia pero con una alta sensibilidad y especificidad y luego ya en Asco reportaron que las nuevas las imágenes de nueva generación es decir gamografías con marcadores específicos para próstata para receptores de superficie del cáncer de próstata ayudarían en casos muy especiales y otra cosa no pensar que solamente puede ser un adenocarcinoma de la próstata el que estamos abordando porque hay histopatologías diferentes por ejemplo células pequeñas o neuroendócrinos que no marcan para PSA marcan para otros marcadores y hay que pensar en esas posibilidades sobre todo aquellos pacientes que tienen múltiples metástasis viscerales imágenes líticas muy grandes diseminadas o tumores grandes pero que no marcan un antígeno prostático específico importante nada más ese comentario quería hacerles gracias gracias sí el 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 tip historiológico también es importante ¿no? que va a dar la palabra como es a Verónica Verónica Perlaza tiene la palabra buenas noches buenas noches con todos bueno mi opinión en cuanto al cáncer de próstata hemos hecho la revisión pues es que queda claro que es una patología importantemente heterogénea y claro el comportamiento clínico y la respuesta al tratamiento y la supervivencia va a variar dependiendo del tipo de paciente que nosotros enfrentemos por lo cual yo creo que es imperioso que los profesionales de la salud conozcan los principios el manejo principal y también los avances con el objetivo de contribuir a un diagnóstico oportuno que va a colaborar por lo tanto a la aplicación de un mejor tratamiento y con esto las posibilidades de curación o de mejor control de enfermedad si fuera el caso y con esto pues el objetivo sería mejorar un poco el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes que estamos manejando entonces pues mi felicitación a Paola una bonita revisión y nos ha quedado claro mucho de los conceptos que ella planteaba en esta noche gracias gracias también no sé si alguien más quiere hacer alguna observación algún apoyar a la a la temática porque cáncer de próstata es el el T2 el T3 el T3 es bastante complejo por eso cuando le le planteaba cómo es el análisis para esta noche decía cómo definir antes de irnos a la cirugía o cómo definir antes de vamos a vamos a operamos o hacemos un tratamiento porque nos ha pasado los radioterapeutas cuántos pacientes van con con compromiso de de vesículas seminales a a radioterapia después de una cirugía entonces creo que eh Paola nos ha hecho una revisión y y muy importante como para definir esa parte eh que hay que ver todos los factores pronósticos PCA gran histológico todo entonces me está pidiendo la palabra William Andrade tenga la bondad William buenas noches con todos eh una una cosa muy importante que no se toma en cuenta ya después de que se le diagnostica al paciente y después de que se le hace un diagnóstico adecuado que en muchos de los casos a veces no se no se hace esto y entran a cirugía o cualquier otro tipo de de tratamiento la cosa es que previo al a decidir el tratamiento el paciente creo yo que es importante decirle todos los pros y contras de cada tratamiento ¿sí? eh pues hay varios tratamientos en los estadios clínicos eh localizados ¿no es cierto? entonces el paciente podría tener la oportunidad de recibir radioterapia o ser sometido a cirugía pero aquí en el país no sé cómo estarán en México esa también sería mi consulta eh haciendo esta situación hay un estudio muy importante les pide en donde se presentan a estos pacientes un cirujano un urólogo ¿no es cierto? y un radioncólogo y les explican los beneficios que bueno son iguales en control local tanto la cirugía como la radioterapia pero les explican cuáles son los efectos adversos entonces el paciente ahí tiene más chance a decidir cuál es el tratamiento de acuerdo a los a las complicaciones que más se adapta a su decisión o a su forma de vida eso me parece que aquí en Ecuador todavía no lo hacemos y es importante decirlo que o sea no decimos todas las ni siquiera los pacientes a veces les ofrecen todas las posibilidades de tratamiento sino únicamente a veces al paciente le ofrecen solo cirugía no sé cómo están eso allá en México si es igual o o cambia algo porque claro como digo hay varios tipos de tratamiento que podrían ofrecerse a los pacientes gracias William por sus observaciones no sé buena pregunta para México alguien puede aportar ahí en ese en esa parte yo creo perdón yo creo que desde el punto de vista institucional por lo que conozco bueno mi formación fue allá en las instituciones públicas o de asistencia en el en el ISTE en el INSS siempre va a ir a un comité y el comité orientará la mejor decisión y las opciones de tratamiento al paciente sin embargo en la parte privada no podría dar mi opinión porque no la conozco en ese sentido pero creo que éticamente se maneja bien en las instituciones la orientación para el tratamiento de los pacientes y con respecto a Paola me faltó felicitarte está bien muy buena tu revisión gracias gracias a todos por las por los comentarios y claro son temas súper interesantes como para discusión inclusive para quizás varias revisiones bibliográficas y definir cuál es el mejor tratamiento estamos claros que las etapas uno etapas dos inclusive si si hacemos tratamientos entre cirugía y radioterapia la sobrevida está casi por ahí igual y con calidad de vida diferente porque en la cirugía cuántos pacientes hemos tenido con incontinencia urinaria que la calidad de vida no es nada satisfactoria y el otro punto el último como es el punto que también le puse como una discusión en la mesa y los aportes que querían que haga después de Paola es qué pasa en este paciente que tenemos un cáncer de próstata comienza a elevar PCA ya recibió el tratamiento cualquiera que haya tenido pero son pacientes completamente asintomáticos con residuos negativos cuándo iniciar el tratamiento Paola ya nos dio un algoritmo de cuándo iniciar el tratamiento no sé cómo hacen ustedes si es paciente completamente asintomático estudios negativos lo que podemos hacer o sea cómo seguir este paciente no sé si alguien tiene la experiencia no sé Edu en tú es que si entramos a hablar de eso les vamos a quitar la oportunidad a los que a los colegas que van a tratar los temas siguientes como espera solo diagnóstico creo que tenemos que hacer un corte para decir esto continuará perfecto muy bien entonces con ese anuncio gracias a todos nos estamos viendo mañana creo que vemos con el doctor David vamos a continuar esta esta este importante tema de discusión y y cosas que nunca se van a cerrar sino mejor se abren para seguir conversando gracias a todos nuevamente Paola gracias por por su presentación y gracias a todos los participantes nos estamos viendo el día de mañana a las 21 horas hasta luego hasta mañana gracias hasta mañana